Es de 8.600 millones de pesos el gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Mexicanos, preocupante y alarmante. El PRI quiere eliminar el programa de pensiones para adultos mayores. Vamos al intro del video y continuamos con la información. Pues sí, mexicanos, así como lo escucharon. La candidata PRI a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Villano, esposa de Rubén Moreira, ve como un exceso el gastar en pensiones de adultos mayores. Y ella dice que prefiere utilizar el dinero en otros temas. Así es el cinismo de estos PRI que no les bastó consagiar a México durante tantos y tantos sexenios. Sino que además quieren ellos mismos que los programas que están funcionando, que están apoyando a los sectores más olvidados por todos los gobiernos anteriores, quieren eliminarlo. Háganme el bendito favor. Así fue que la candidata a la coalición PRI, PAN y PRB, mencionó en una entrevista que los 8.600 millones de pesos en adultos mayores podría ser destinado a obras. Así como lo escucharon. ¿Qué tienen en la cabeza estos PRIistas? Que ahora resulta que ellos van a decir cómo es más correcto asignar el presupuesto para estos sectores que siempre fueron olvidados. Fue muy clara y dijo, nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura, entre otras cosas. Acá es curioso, pero no sé, mexicanos, cuántas obras ustedes vieron cuando estaban ellos gobernando. Pero bueno, mexicanos, ahorita entramos de lleno con la nota y vamos a comentar acerca de esta desfachatez, esta manera tan retrógrada de tratar de gobernar, dando ahora sí que patadas de ahogado, tratando de atacar un apoyo, ahora sí que un programa que ha sido exitoso, el cual ha siempre ido acompañando a toda esa gente mayor que no tenemos sustento. Pero vamos a ver a esta PRIista para que lo vean cómo se comporta ella. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos, el gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura. Un video corto, pero conciso. Aquí puedes ver y observar el comportamiento y de lo que realmente quieren estos PRIistas. Acabar con todo aquello que beneficia al pueblo mexicano. Acostumbrados siempre ellos a beneficiarse y perjudicar al más jodido. Entonces, podemos ver cómo ahorita Carolina Villano, recordemos, candidata, ahora sí que al estado de Hidalgo, su esposo Rubén Moreira, un dinosaurio de toda la vida del PRI, seguro malaconsejándola. Y yo digo a veces, estos PRIistas, esta oposición, quiere que uno siga respaldándolos cuando se pasan toda la vida política perjudicando al mexicano. Está complicada la manera en que se comporta. Pero no solo esto. Acá un tuitero le puso Jorge Armando Rocha. A la candidata PRIista de Hidalgo, Carolina Villano, le parece un exceso apoyo a los adultos mayores y dice que mejor se invierta en carreteras. El problema es que con el PRI, ni pensiones, ni carreteras. Todo era robo. Y muy cierto, curiosamente, cuando ya se sacan próximas las votaciones en junio de 2022 y ahora sí que las presidenciales en el 2024, recordemos que siempre se ha manejado que las grandes constructoras con los PRIistas, múltiples contratos multimillonarios que les daban su moche para poderse financiar y seguir haciendo todas las trampas que se han manejado siempre. No sé ustedes, mexicanos, pero personalmente a mí me molesta muchísimo el comportamiento de esta candidata PRIista, la cual con una soltura, con una tranquilidad, de un programa que es súper exitoso y que está apoyando a un sector, repito, muy abandonado, son los adultos mayores y ahora resulta que el PRI los quiere eliminar. Que los eliminen, pero al PRI, ellos sí, que se les quita ahora sí que es el partidito este político que tienen, que se eliminen todos los apoyos que tienen por parte del INE. Eso sí lo deben de eliminar, que eliminen todos los plurinominales, sobre todo de ellos, que recordemos que los dan como premio. Vamos entonces a ir viendo cómo, de qué manera puedes tener ese sentido en el cual simplemente estos PRIistas quieren seguir acabando con todos los mexicanos y luego quieren que uno de verdad les dé el apoyo. A veces pienso que estos de la oposición, bueno, sentimientos, sentimiento humano no tienen para nada, pero ahora sí que tantito que le mueva la cabeza, la rata que se les mueva la cabeza, bueno, la rata está acostumbrado a ellos a robar, pero la gatilla que tienen acá en el cerebro que les gira un poco, que sanen con estas babosadas. Vamos a ver unos comentarios de la gente de los mexicanos que están obviamente muy molestos con estos comentarios, ahora sí con este video que exhibió a Carolina Villano, la candidata para Hidalgo. Una carita molesto, traidores a la patria, con el PRI se dio el rescate carretero, tipo fobaproa. Desde que inventaron la privatización de las carreteras, dejaron de invertir en las carreteras de vía libre. Decir que se invertirán en carreteras les permite la muy codiciada discrecionalidad de los recursos públicos y de la asignación directa de obras. Desde esa postura podemos apreciar por dónde pretende regresar a gobernar. Está asesorada por un dinosaurio, por su esposo, bueno, su cuñado Humberto Moreira y su esposo Rubén Moreira. Recuerden quiénes son esos dos personajes, cómo dejaron a Coahuila, para que se den una idea que esta quiere ser gobernadora de Hidalgo, para que no se les olvide a todos los amigos de Hidalgo con quién pueden tener, ahora sí que, ese respaldo. Exactamente, se van a robar lo de las pensiones que van a hacer carreteras a cinco veces su calor y con crédito. Luego las concesionan para que les den mochadas o porcentaje. Luego las rescatan porque los concesionarios no las repalan y sigue la tranza en grande y ahí sin fin. Así como lo escucharon mexicanos. Estos, Carolina Villano, ahora sí que secretaria del PRI, muy acompañada por Alejandro Moreno, lo único que quieren es eliminar los programas los cuales ayudan a los mexicanos. Lamentable, preocupante para todos nosotros mexicanos para que nos demos cuenta de que esos periodistas no van a cambiar nunca. Tocar un programa de las pensiones para los adultos mayores, hombre, hay muchísimos adultos mayores que todos conocemos que no tuvieron alguna jubilación, alguna pensión, fueron abandonados quizá por su misma familia y este programa les da esperanza, les da una una vida digna en la cual puedan depender de ellos mismos, de ese programa tan exitoso, pero sobre todo que exitoso, perdón, que beneficia a ese sector que siempre fue olvidado. Eso le molesta a la oposición para que se den cuenta hasta dónde llega su avaricia. Ellos quieren que un programa, ellos le llaman clientelar, escuchen eso, el cual sí beneficia a estos mexicanos, lo quieren eliminar nada más por ahora sí que porque se les hinchan a ellos. Quieren eliminar lo que realmente ayuda al mexicano. No se vean después que van a terminar eliminando de jóvenes construyendo el futuro, la de Sembrando Vida, todos los programas que han ayudado, el Insabi, todos los programas exitosos que están haciendo. Eso realmente no va a ser política, es querer perjudicar a un programa de gobierno que sí está funcionando, a un gobierno como la Cuarta Transformación, la cual está trabajando por nosotros los mexicanos. De verdad que eso sí calienta, sí molesta porque, como dicen a veces, dicen no te metas con los viejitos, pero de verdad, vean bien hidalguenses, vean bien mexicanos, estos del PRI solamente lo único que quieren. Así son los de la oposición, quieren seguir acabando con los mexicanos más necesitados, para que estén todavía más necesitados, porque luego vemos que ellos para eso sí buscan luego programas clientelares. Es lamentable esta situación, pero Carolina Villano, tú solita, una vez más, una prista más, la soga al cuello. No te van a respaldar los hidalguenses y mucho menos mexicanos. Recordemos, en los próximos estados donde van a haber votaciones, todos los periodistas, los panistas, la famosa coalición va por México, son los mismos pensamientos que tienen. No se les vaya a olvidar. Hay que recordar quién sí está apoyando a los mexicanos más necesitados y quiénes quieren regresar a apoyar a esos adinerados multimillonarios y empresas que siempre fueron beneficiadas por gobiernos anteriores. Se los dejo para eso, mexicanos. Bueno, mexicanos, hasta aquí llega mi video. Les invito a que se suscriban al canal de Legión Vanguardia. Les agradecería mucho que nos regalen un like, compártanlo para que se haga viral y que toda la gente se entere de esta clase de políticos de la oposición que tenemos. Recuerden, es una oposición contra los mexicanos, no contra la 4T. Y bueno, mexicanos, ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!